Mayoral, mayoral, estos no son tiempos de tener un mayoral. Mayoral, mayoral, estos no son tiempos de tener un mayoral. Te fuiste en reencase del ciego poniendo tu ley. Claro, si en reencase del ciego el duerto es un rey. Llegaste al país de los ciegos portando barullos. Mayoral, mayoral, estos no son tiempos de tener un mayoral. Mayoral, mayoral, estos no son tiempos de tener un mayoral. Te veo haciendo coro por ahí. Ten cuidado, que me pongo pa' ti. Te veo tirando coro por ahí, compadre, digo yo. Ten cuidado, que allá yo estoy pa' ti. Va a llorar, va a llorar. ¡Golcito, vente! Y todos son tiempos de tener un mayoral. Definitivamente parece. Va a llorar, va a llorar. ¡Ay, te va a llorar! Y todos son tiempos de tener un mayoral. Te voy a invitar a mi parranda, a que tú veas, tienes quien manda, te voy a llevar a mi concierto, para que veas que yo lo miento va a llorar. Va a llorar, va a llorar, que todos son tiempos de tener una llora, se va a coger lo que llora. Va a llorar, que todos son tiempos de tener una llora. Oh, 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 oh. Eso que me da, que no se me quita. Oh, 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 oh. Eso que me da, que no se me quita. Eso que me da, que no se me quita. Eso que me da, que no se me quita. Oh, 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 oh. Eso que me da, que no se me quita. ¡Vamos! Así que gracias.